El Real Madrid llegó este lunes a Manchester, donde va a visitar al City en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol. Finalmente viajaron Casemiro, Alaba y Mendy, aunque no es seguro que los tres puedan estar en el once titular. Hay dos equipos en la semifinal que nadie pensaba que podían llegar. Uno es el Real Madrid y el otro es el Villarreal. Los dos favoritos con el PSG, con el Liverpool, el Chelsea, el Manchester City. Estamos aquí, muy contentos de estar aquí y de competir. Yo siempre he dicho que el Real Madrid va a competir. Estamos compitiendo. Has escuchado a Carlo Ancelotti, que únicamente no va a poder contar con los lesionados Azar, Jovic y Mariano. En el equipo inglés destaca la baja del sancionado Cancelo, la vuelta del ya recuperado Rubén Díaz y las dudas de Stone, Saqué y Walker. Guardiola respeta el conjunto blanco y negó que haya tenido suerte en las anteriores eliminatorias frente al PSG y al Chelsea. La calidad que tienen no es casualidad. La gente dice, ah, qué casualidad, qué suerte. No hay nada de eso. Tiene mucho nivel en todo. La gente que dice, no, porque tiene suerte. De eso nada. Además, Raheem Sterling aseguró que el Real Madrid ha marcado goles cruciales en los minutos finales de los partidos, pero que ellos tienen jugadores que saben manejar bien la alta presión. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Molero y hoy es martes 26 de abril de 2022. Vamos con la otra semifinal. El Villarreal tratará de conseguir este miércoles en Anfield Road ante el Liverpool su primera victoria a domicilio en una semifinal de competiciones europeas. Siguen los problemas con las lesiones en el Barcelona. El último, Serginho Dest, que el miércoles ante el Rayo Vallecano fue sustituido por la Englet tras el descanso. El lateral estadounidense tiene un problema muscular en el muslo derecho y su evolución marcará su disponibilidad para volver a los terrenos de juego. Mientras, Sergi Roberto ha renovado su contrato a la baja. Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, ha anunciado este lunes que la final de la Liga Europa, que se va a celebrar el 18 de mayo en el Sánchez-Pizjuán, tendrá un impacto económico en la ciudad de unos 60 millones de euros y ha estimado entre 45 y 50.000 los aficionados que van a visitar la capital andaluza. Euroliga de baloncesto. El Real Madrid con el argentino DEC, ya recuperado de COVID, puede ser el primer equipo clasificado para la Final Four en el Stark Arena de Belgrado del 19 al 21 de mayo. Lo conseguirá si gana hoy en la cancha del Maccabi de Tel Aviv. El otro partido de este martes será Anadol Uefes-Olimpia-Milán, con empate a uno en la eliminatoria. Y Marcelinho Huertas, base brasileño del Lenovo-Tenerife, ha conquistado por cuarta temporada consecutiva el trofeo F como mejor jugador latinoamericano de la Liga ACB. Ciclismo. El francés Julian Alaphilippe se encuentra estable y en observación tras la dura caída que sufrió el domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja, en la que se fracturó varias costillas, se lomó plato y tuvo un hemo-nemo-tórax. La ayuda del también ciclista francés Romain Bardet, que sacrificó sus opciones en la carrera para asistir al campeón del mundo de ruta, fue fundamental para Alaphilippe. Novak Djokovic confirma que sufre una enfermedad metabólica que le está afectando a su rendimiento deportivo después de perder la final del torneo de Belgrado, con un 6-0 en el último set ante el ruso Rublev. El serbio niega que tenga nada que ver con la COVID. Carolina Marín reaparece este martes en el Europeo de Madrid tras casi un año alejada de la competición. La medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y triple campeona del mundo de badminton asegura que ya piensan objetivos a largo plazo, como los Juegos de París 2024, en los que quiere desquitarse de lo sucedido en Tokio. Y se reanudan las conversaciones sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. Así lo acordaron los representantes de los gobiernos autonómicos de Cataluña y de Aragón, reunidos con el Gobierno Central y con el Comité Olímpico Español, precisamente en la sede del COE en Madrid. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y como siempre te repito, no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!